Pasando a temas económicos, el Banco Central de Nicaragua proyecta un crecimiento del PIB del país del 4 al 6% al cierre de 2021. El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, confirmó este jueves que se espera un crecimiento en la economía de Nicaragua entre un 4 y 6%, a pesar de la crisis que ha provocado la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Por ejemplo, el crecimiento hoy acumula alrededor del 9%, entonces hacia el segundo semestre, si la economía converge a ese 3-4%, entonces tendríamos el 6%. El presidente de la entidad bancaria indicó que todos los sectores registran crecimiento en lo que va del año, excepto el de hotelería y el financiero, por lo que el panorama es bastante alentador. Todas las actividades están en recuperación, entonces nosotros creemos que la recuperación ya está plenamente consolidada y que entonces ahora la economía se enrumba a buscar una nueva senda de crecimiento. El sector hotelero, resultado de la pandemia misma, y el sector de intermediación financiera, pero que cada vez es menos negativo. El funcionario expresó que el año pasado la pandemia afectó con mayor crudeza el segundo trimestre, pero que ahora, ese mismo periodo de 2021, se está recuperando. Melisa Ahilera, CDNN23.